¡Muy buenas chavales! ¡Gramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y mi gente, no sé qué pasa que estoy todos los malditos días, todos, jugando en el mapa de Xalet Todos, qué locura gente, qué pasa, ¿no hay más mapas? Madre del señor, ¿sabéis qué es lo peor? Que según la lógica que utilizan los desarrolladores de Rainbow Six Siege En este caso de Ubisoft tal y cual, es que como este mapa se juega mucho, como este guapa O sea, como este guapa, como este mapa se juega bastante y sin siempre las mismas defensas Vamos a reworkearlo, porque sí, tienen esa lógica, ¿vale? Bastante estúpida Pero bueno, de hecho, para la gente que no lo sepa, hace unos cuantos vídeos, ahora mismo no sé cuántos hicimos O pusimos justamente una pregunta que hicieron a ellos, es ¿Qué tienen en cuenta para reworkear cada mapa? Ellos dijeron que los mapas más jugados suelen tener aburrir y tal y cual Y era en plan, ¿en serio me está diciendo que los mapas más jugados son los que realmente vais a reworkear? En vez de coger y ir a por los que no se juegan Pues sí, son así, esa es la lógica de Ubisoft y de Rainbow Six Siege Pero bueno, igualmente, te lo digo, o sea, habréis jugado, yo qué sé, habréis jugado igual 10 partidas, de las 10 partidas, no joke, 5 han sido de aquí O sea, no, sin coña ninguna, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos elegir abajo y vamos a intentar hacer... Me molaría jugar con una mira, ¿eh? Si jugamos abajo vamos a ir con una mira, gente Ya que nos lo han vetado, ¿por qué no? ¿Sabes? En plan, que es un personaje... A ver, no voy a decir que es un personaje olvidado Pero sí que es cierto que este es un personaje que rara vez se puede jugar Al igual que como justo estoy viendo por aquí Tanto con Thatcher como con Jackal, ¿vale? Son personajes que siempre, siempre, siempre suelen estar vetados Tanto Thatcher como Jackal, así que, pues bueno Y mira también, ¿eh? Me parece raro En este caso han quitado una class en lugar de que te lo han mirado Pero bueno, este mapa es bastante guay Vamos a ver qué podemos hacer La verdad, salga bien o salga mal Esto será una fiesta Lo que aún no sabemos es de qué Bueno, de momento sabemos que es una fiesta de salchichas Porque no hay mucho más, ¿no? Vale, vamos a ver si mi amigo Kai No tarda demasiado en cargar ¡Compeño! ¡Dale vida, venga! ¡Dale vida! Me cago en San Pito Pato Venga, gracias, amigos Pero ya estáis viendo que estoy viendo todos los días Tres vídeos diarios, ¿vale? Dos son de R6 y uno son de Varilaz Así que, pues bueno, el que quiera Varilaz Ahí la tiene, ¿vale? Ya que me hice un canal secundario hace algunos años Y he visto que no ha funcionado Tengo, pues bueno, pues todo es ir probando, gente Hay veces que se consigue, otras veces no Pero bueno, la cuestión es ir probando, ¿vale? Uno fuera por aquí Vale Y la otra seguramente la ponga aquí Aunque... Deberían cerrarme esto Voy a ponerla aquí aunque sea para información La verdad, porque esta no va a servir demasiado Ya, 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 close, close ¿Qué? Close Ya, ya, no, no creo Sí, se pensaba que iba a meter aquí la mira No, voy a quedar simplemente de información Voy a quedar aquí abajo, ¿vale? Vale, que la vamos a ver tranquilamente Vale, ahí tenemos ya para ver todo aquello Ay, perdón ¿Qué coño hay aquí en mi lado, tío? Digo, no me he dado a avanzar, tío Digo, ¿qué pasa? ¿Que no puedo ir a la izquierda, tío? Era un bandit salvaje Ahí se la puede estar ahí simplemente para... Pues, para coger un poco de información, ¿vale? Ya que no va a ser demasiado útil Vale, estamos todos mirando allí Vamos a nosotros a mirar azules Mucho de esto que en principal Nos ponemos justamente en este ángulo Porque si nos ponemos desde aquí Como veis, nos pueden ver desde allí Así que nos ponemos desde este más tranquilamente Pero de vez, aquí se puede que es un ángulo bastante guay Hacia justamente azules, ¿vale? O sea, esto es la escalera Como veis, son 23 metros de ángulo, ¿vale? Bastante Igualmente mi compi está mirando azules bastante bien Vale, bastante tranquilo De momento, ¿eh, gente? Tengo el volumen subido Vale Lo he dicho, ¿eh? Aquí ya miras más que nada información Vale, no hay mucho más Simplemente info Ya que aquí ya no va a servir como esta Que esta sí que se puede hacer preferida Como no sabía dónde poner la segunda Digo, propongo que quede atrás Y es un poco también de isuasoria, ¿sabes? Vale, va a hacer el bandit trick En principio bastante bien Vale, caíz lo va a hacer Ahí está Va a romper el caíz Ahí está, pero bueno Tenemos el bandit igualmente Eh, escucho bajo, gente Voy a ver un segundillo Así que tengo el volumen de juego bajado No está bien Vale Vale, trampilla está abierta Vale, minuto y medio De momento el romer lo está haciendo bastante bien Bueno, ha muerto Pero bueno, vamos a asumir que la ha hecho bien Porque ha perdido tiempo, ¿vale? Solamente ya apareció la ha hecho bien Vale, tiene gente azul Y hace ángulo, ¿eh? ¿Estos son cuánto? ¿35 metros? Literalmente Ok Me cae ni aquí, ¿vale? Opa, se acaban de comer al Tom Tengo que cubrir yo para aquí, ¿vale, gente? No, no, no Vale, amigo Vale, vale Tenemos que darle vida, ¿eh? Se ha caído de colar el Zermay, tú Tengo que meter a matar ¿Qué locura, tú? ¿Cómo ha aprovechado el tío? Hay que caer para ello Bueno, cubrimos con él Una palma ¡Cora, amigo! ¡Cora, cara! Vale Ha muerto ¡Qué bueno, tú! Hemos peliqueado un poquito Bueno, hemos peliqueado Porque el fucking montaña A ver, ha hecho lo que tenía que hacer Aunque se la jugó demasiado, ¿verdad? Bastante bien, gente Vaya fiesta de la salchicha Ha habido ahí en azules, ¿no, gente? O sea, pero por toda cara, tú Y suerte que... Joder, suerte La han hecho bastante mal No yéndose nadie hacia principal Porque entonces sí que nos hubieran hecho Una pequeña pinza Han abierto trampillas Pero no han metido ningún tipo de presión Entonces hemos estado bastante libres Un fallo bastante gordo por parte de ellos, ¿eh? La verdad Vale ¿Qué demonios coger el hijo aquí? Me gustaría cogerme una mira Pasa que aquí la mira, gente Aquí la mira ¿Dónde la puedo poner esta mira? Vamos a cogerla Va, ya que estamos O sea, igual no es lo más recomendado Pero ya que estamos Voy a hacer un vídeo sobre mira Ya que con personas Esquilitalmente no podemos elegir nunca No podemos jugarla nunca Pero bueno, vamos a intentarla Aquí no ha servido de prácticamente Bueno, no ha servido de nada A simple vista, no Igual gracias a esas miras Ellos han evitado entrar por ciertas zonas Y han querido entrar por otras ¿Vale? Te lo digo El montaña ha hecho un muy buen trabajo Porque gracias a eso Fíjate, tiene normal timing Y que justo cuando estaba con el C4 a la mano El C4 me ha pasado volando para adelante, ¿sabes? Lo han retirado Voy a poner este para aquí Voy a poner seguramente esta mira Mirando hacia la... Hacia Yaku, sí, la verdad Sí, voy a ponerla mirando para allá Incluso, y si la pongo mirando hacia allá No, porque me pueden romper desde allí Ya Bueno, vamos a suponer que ellos lo hacen de allí Vamos a quedar así, va Da igual No son las mejores miras Ya hasta de aquí lo digo De hecho, voy a ver si no me han jodido la otra Voy a verlo A ver si no me han jodido aquella Diré que sí, ¿verdad? Vale, sí, me la han jodido Me hubiera gustado, gente Poner aquí Esto, romperlo Y quedarme desde aquí Pero bueno Ok No sé dónde ponéis tantos de gente Vamos a cerrar por aquí Sí, voy a cerrar por aquí Bueno, y si en vez de cerrar aquí La pongo Rompo un poco por arriba No sé, a ver Esto va a servir de mucho Pero bueno Ya que estamos Bueno Habría que cubrir esta posición Pero bueno, tenemos los castle y tal ¿Ha entrado aquí? No, no, vale Están ahora mismo los castle de allí Venga, vamos a cubrir nosotros esta posición Está todo totalmente abierto Vale Vamos a abrir uno por aquí Ese no voy a abrirlo, ¿vale? Vale, ya han tomado la posición de Picasso Que es toda aquella posición Perdón, suelario Picasso ahora abajo Double window Vale, ventana doble Double window Vale, casi el puesto Tenemos que aguantar por ventana doble, ¿vale? Vamos a ir de hecho picando No sé si se iba bien No ha ido bien de todo, tío No ha roto ni el castle, what the fuck Vale, el tío va a entrar, ¿eh? Mira, venga, tío ¿Y mi compa? Ah, la arena se ha ido de aquí Mucho chujito Esta la tenemos jodida, gente Opa Y tanto la tenemos jodida Tenemos gente yendo para afuera Ahí no podemos hacer mucho Bueno, a ver si puedo apoyarla No, tengo que irme para allá No puedo hacer nada, ¿eh? No, no puedo hacer nada Hay una persona aquí cortando ¿Fuera uno? Falta otro más, ¿eh? Ahí toca estornudo, gente Estornudo Coño, perdón Qué pena, tío Joder Muy mala esta, gente Muy mala por parte nuestra No podemos hacer De esta situación No podemos hacer demasiado La verdad La han hecho bastante bien ellos, ¿eh? Joder, gente Había estornudo en el momento más crucial Se lo siento, ¿eh? Bueno, me acabo de pelar No sé si por el pelo o lo que sea Esto es lo dado, no sé Me ha dado un poco de alergia o lo que sea Vale, van a ir al mismo sitio Es que aquí Aquí no es nada buena la mire, la verdad Vamos a coger una cosita Vamos a ir con Con un big hit Sí, vamos a ir con un big hit Y vamos a quitarnos de un palazo Esto que acaban de hacer ellos ahora Vale, iba a hacer algo Ah, bueno, iba a enseñar el peladito, gente Ahí estoy Bueno, que esto lo he hecho el día uno Estoy grabando esto el día uno No sé cuándo lo traeré Pero bueno Me he hecho por aquí el peladito Me ha hecho una miga ahí, tal Bueno, salgo ¿Qué ha pasado antes? Cuanto menos La verdad Por lo menos me ha quitado un poquito de pelo, ¿sabes? Está bien It's okay, it's okay Vale Vamos a ver qué tal Uf, qué sagrado, ¿eh? Le estás jugando y que tengas un puto atornudo, tío Que algún día ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor, gente? No iba a decirlo, pero Se ve que lo peor Que cuando esto no va me pego un peor, tío No sé si se habrá escuchado, de verdad Me he quedado en placo Uy, vaya No es que he hecho mucha fuerza Pero sí Así está Vale, vamos a irnos para abajo, ¿vale, gente? Vamos a irnos nosotros para abajo Para evitar que este nota Se colgue aquí en la ventana Vale También nos quedaremos por esta de aquí, etc Bueno, voy a aguantar Se lo hemos pegado a Glass, ¿eh? Vale, vamos a poner esta por aquí Aunque de esta no Por esta no creo que vayamos a salir Vamos a salir para abajo del todo Vale, hay drones por aquí Al menos uno Ah, mira Este ya que bien lo ha hecho Este ya está en golpe, ¿verdad? No, no está en golpe No, me tengo que montar, coño Toma No voy a tirar esa mierda Vale Vale Vale, acaban de poner una Claymore aquí ¿Está bien? Eso es bastante bueno Porque así ahora mismo Yo tiro la granada Me cargo a Claymore Y yo estoy totalmente distraído de aquí Vale Estamos volviendo No ha salido de primera, gente Me hubiera gustado que se hubiera comido ¿Os habéis visto cuando salió de primera vez? No se ha roto la clima de la primera, tío Tengo que salir otra segunda vez, ¿sabes? Me parece bastante feo, gente Que haya tirado la granada y no se haya muerto O sea, no se haya roto eso Tío, ¿está vivo? Seguramente sí Vale, leemos otra segunda clima Vale Lo que vamos a hacer Vamos a conseguir con esto, gente No tengo más ganadas, tío Qué pena No tengo más ganadas Sí, tengo una ¿En info? ¿En info? ¿En info? ¿En info? Otra clima Vuelta a penaltar, ¿vale? Estoy aquí droneando Vale, estamos haciendo perder bastante tiempo Eso es un baite Eso es baite, ¿vale? Estoy, amigo Estaba repeando Pero mirando hacia abajo Estáis escuchando gente A la velocidad A la que suena el rappel Vale, joder, macho Iba el tío muy, muy, muy despacito Espera, otro coño Vale, ¿dónde coño está el tí que está aquí? 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 Tiene que arriba Vale No está aquí No está aquí No está aquí Estaba fuera, tí Qué pena, qué pena ¿Por qué ha hecho el bandit eso? ¿Qué está diciendo el bandit, gente? Estaba bugueado o algo Estaba diciendo algo de su arma, de su gun Algo gun Estaba diciendo gun, gun Pero no estaba... No está escuchando demasiado Nice hack Bueno Agradecido, la verdad Agradecido Ay, agradecido Bueno, gente, han sido... Dos Vale, han sido dos por ventana Que ha sido la osa y la... El Blackfear Creo Una no más No sé qué coño ha sido Y luego otra más, pero bueno Vamos a ataque, uno, dos Un poco fail todo esto Pero bueno, gente Es lo que hay, la verdad Un sledge Bueno, en verdad podemos elegir ahora Vale, no tenemos cer... Bueno, tenemos un ace Está bien, está bien Vale, bastante bien, gente Bueno, bastante bien A nivel de personal Vale, en plan Hemos hecho nuestra función Hemos hecho... Joder, le hemos estado haciendo perder mucho tiempo Además nos hemos llevado dos de camino Vale O sea, uno de primera Que ha sido esa osa Que, joder, la estrategia era clara O sea, ponemos Claymore Nos tapamos las posibles rotaciones Pero... Hay que estar atentos O sea, eso que he hecho yo aquí Me podría haber matado las dos veces que he salido ¿Qué ocurre? Que ellos se confían con las Claymore Y las Claymore tienes en cuenta que es... Es como el humo prácticamente ¿Vale? Tú cuando tiras un humo Tú te piensas que el humo te va a parar las balas Te va a parar... No, lo único que haces es que no te veas Es decir, te da como... Bueno, una sensación de seguridad ¿Vale? Pero realmente no es así Igual que las Claymore Son iguales Vale, no hay mucho más Me dejó de haber gastado una gran impacto Para romper las Claymore No se ha roto porque estaba muy alejada Pero bueno Dicho que... Normalmente ese es el Byte Taito De Byte Taito Pero entonces, si queréis saber Cómo se hace todo el tema del contereo De las Claymore y tal Tengo un vídeo exclusivo ¿Vale? Un pequeño vídeo Una pequeña guía De justamente eso, ¿vale? De cómo conterear el tema de las... De las Claymore y eso Bastante interesante De hecho, si me acuerdo Lo pondría ahora, ¿vale? Aquí arriba Está mal abajo, ¿verdad? Arriba, perdón Para que tenéis mucho cuidado Con las Spawn Killings Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Lo paso para adelante Vale, voy a intentar Colarme yo por aquí, ¿vale? Si muero, bueno Recordadme con oro Un héroe Estoy escuchando a alguien, ¿vale? Vale Estoy escuchando No, no, no No he escuchado nada Vale, posiblemente Vale, pasa Así que vamos a pasar Vale Vale, esto no nos... Uf Vale, todo cerrado Vale Salta cojones Hostia Se ha matado Lo siento mucho, tío Hay que hacer esto rápido, ¿vale? Activando ¡Aquí está aquí! Que buena puta ronda hemos hecho cojones Dios 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 Que buena ronda coño High cheater Muchas gracias amigo La verdad es que este tipo de cosas Me gustan, la verdad Dios En plan, que te digan por qué, joder Por jugar, que te digan que eres hacker Que eres, joder, pues un hacker es una persona Que se supone que usa trampas Pero se supone que usa trampas porque Es imposible jugar contra él porque juega Muy bien gracias a esas trampas, joder Que te digan a ti que no usas nada Que eres cheater Pues muchas gracias tío, la verdad Yo encantado, sinceramente Yo, agresivo pelita, gracias La verdad es que es algo bastante curioso Gente, como he baiteado Bueno, como he baiteado Como he timeado el tema de la granada con el martillo Para que cuando se rompiese la granada Justamente yo le metiese con el martillo por el otro lado Para así obviamente que se tapó nada mi entrada Lo hemos hecho bastante bien, la verdad Lo hemos hecho bastante, bastante bien Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado, son cositas que no se pueden No se pueden enseñar, verdad O sea, se sale en el momento y ya está O sea, se me ocurre en el momento En plan de, hostia Dos puertas cerradas Necesito entrar por una Eh, que cojones hago Porque en el momento que yo abra por ahí Van a mirarme todos Digo, vale, puedo tirar de esta granada de allí Timeo para que justamente cuando voy a explotar Enchufo por aquí en todo tope Hemos pillado al bandit A la frost A la zami A todos Aunque la zami Perdón, aunque la frost estaba tirada No sé muy bien por qué Puede que fuera el llorón este Que me ha llamado antes de mi cheater Porque era la frost Esa es la frost Que ahora Va, están abajo Vale Te digo, tremenda ronda hemos hecho Qué bien, tío Se me alegro mucho Orgulloso, papá Orgullosito Vale, está todo cerrado Hay que cubrir a mis compis, vale Mientras he hecho con la cien de las cositas Está cerrado Cubrí más allá arriba Entonces Aunque Está cerrado, eso parece Vale, Kali Sería mejor que lo tirara a Kali Vale Ha salido Si es Kali Estaba pendiente de eso, ¿sabes? Ala, ala, ala Vaya flipado, ¿no? ¿Qué tal? Vale, muy atento a los sonidos Vale Vale Espieres a que me confie Y a ir yo por otra, ¿vale? Ya que ya hay muchísima gente Hay tres tíos mirando ahí Vale La rompemos un poquitico aquí La esquinita Vamos a dejar que pase el drone Siempre tengo que estar mirando Por si dejo de grabar No sé muy bien Vale Cuando ellos empiecen a meter Un poco de presión Me meto yo por aquí, ¿vale? ¿Vantamos? Solo verdad, vale No viene aquí Vistia Vale Blue clear Yeah One on blue, ¿ok? It's frosted Yeah, ok Ok, go, go Push, push Upstairs, upstairs, standard view ¿Está bien? ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Dame! ¡Dame! ¡Sí! ¡Vamos conmigo! ¿Una otra? ¿Es una posición? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Qué bien, gente! Estamos jugando muy bien, eh! Estamos jugando muy bien, la verdad, muy muy bien O sea, en el momento que ha muerto el compi Y que fíjate que mala suerte, tío Porque, claro, se ha puesto a pulsear la Nomad Que, en verdad, la Nomad lo ha hecho muy bien Ha confiado perfectamente en mí Y eso me ha gustado bastante, me ha puesto bastante contentito El tema de que... Joder, le he hecho, digo... Azul limpio, digo, vale, uno 90, que es justamente la posición de estas azules Digo, el Frost, digo, ping, digo, go, go, push Le he hecho algo así como que pulse Y el tío lo ha hecho y se lo ha cargado ¿Por qué? Porque según la posición en la que estaba Frost Veía con bastante más ventaja que se lo cargara a Nomad A que lo matara la Frost, ¿sabes? Como tal Y encima la puerta estaba cerrada O sea, esa puerta nunca se cierra Pero gracias a que esa puerta estaba cerrada hemos hecho mucho daño por ahí Vale, 9-1 Pues, pues, buenas tardes, ¿no? Como diría... Cualquier persona Literalmente Madre de Deus ¿Cómo estamos? A la del pavo, tú, están arriba, creo Están arriba, me molaría pillarme seguramente Vale, ha pasado alguien para allá Vale, era un Nanguamai Vale Vale Ok, ok, ok ¿Cómo cojones hacemos esto? Tenemos unos 10 segundos para tal Es que no lo sé, ¿eh? Ya lo sé, ya está Voy a ponerme a campear la ventana doble Y yo voy a intentar hacerlo bien, no como ellos, la verdad O sea, ellos lo han hecho muy bien la primera ronda Pero por lo menos estos romers estaban un poco despistados, la verdad La segunda Ya, joder, han muerto dos tíos ahí, ¿sabes? Uf, bueno, vale Si ha cruceado, vale Si ha cruceado, vale Si ha cruceado, no hay problema Me pongo ya aquí esta vaina Mucho campeón aquí como un perro Tengo que hacer un poquito de tiempo, cortar aquí que nadie venga Vale ¿A quién mataba? Vale Va muy bien, eh Me he metido a pushear a la gente que buena Me he metido a pushear a la gente que buena ¿Has salido en pin? ¿Has salido en pin? Voy a apoyarle ¿Has salido en pin? ¿Has salido? ¿Has salido en pin? Ok, ok, una más ¿Has salido en pin? Ok, una en pin Ok, nice ¿Vamos? Buen trabajo Qué buena gente, qué buena Qué bien lo hemos hecho, eh Qué puto bien lo hemos hecho Buenas remontaditas Porque íbamos 1-2 como tal O sea, es muy muy bien Gente, pues un placer Hasta aquí el videíto Obviamente agradecería que llegásemos por lo menos a los 1.500 o 2.000 likes Por esta pedazo de partida Oye, que ha sido tremendamente increíble, la verdad Hemos tenido todo Así que la verdad, un placer nos vemos en este vídeo con más y mejor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!